Bueno amigos, después de ese montaje súper rapidísimo, estamos rumbo a Xilitla. Ahí vamos a hacer unas cositas. Este trayecto va a ser de... queremos una escapada después de ya mucho trabajo. Estamos casi llegando a Jalpan de Serra. Para los que no conozcan Jalpan de Serra, es un municipio de aquí, Querétaro. Salimos desde Querétaro, pasamos Pinal de Moles, por unas curvas bien bonitas, la Sierra Gorda, hermoso. Pasamos por el Puente de Dios, que ahorita lo están viendo en este momento. Y vamos a Jalpan de Serra. De ahí tenemos que desviar, me parece, a la derecha. Y después llegamos a Xilitla, que es San Luis Potosí. Queremos ir a ver el jardín de Edward James, exactamente. Ahorita estamos, nos paramos, estamos aquí en un parador, muy bonito. Te os voy a enseñar el lugarcito. Vamos a ver qué tal la comida. Bueno amigos. Bueno amigos, ya terminamos de comer. Ya vamos rumbo a Jilitla. Nos queda un camino más o menos de unas dos horas aproximadamente, pero pues ya. A menos ya estamos bien comiditos, ¿no? Salud. Nos preparamos unas cositas y vamos para allá. Bien. Bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en el siguiente video. en el próximo video.